La familia demanda en una canasta familiar de 500 bolivianos en vez de la tarjeta solidaria y estudiantil de 126 bolivianos. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha convocado a una reunión para mediar entre la Junta Escolar Departamental y la Alcaldía Cruceña. El pedido que hemos hecho los padres de familia respecto a las partidas presupuestarias de desayuno escolar y los fondos de caja chica se transforma en una canasta familiar. Ella ha mencionado que el ministro va a venir a Santa Cruz a ser mediador entre los padres de familia y el municipio. Queremos decirles desde Santa Cruz, bienvenido ministro, venga y conozca la realidad que están viviendo los padres y madres de familia en nuestro municipio. Y el pedido que hemos hecho a nuestro gobierno municipal es racional. Me han llamado desde el Ministerio de Educación haciéndome conocer que la siguiente semana va a estar el ministro Cárdenas en Santa Cruz. Lo vamos a recibir, lo vamos a esperar para presentarle documentalmente lo que estamos diciendo y pidiendo. Hoy en la noche tenemos reunión los presidentes de distrito con nuestros directorios de todo el área metropolitana, como ya ha asumido una presidencia del área metropolitana. También los presidentes de distrito del área metropolitana. Hoy nos estamos reuniendo ya para definir políticas sociales. Ya no queremos más discursos. Gracias.